Para mañana jueves 28 de noviembre está programada la consulta estamentaria prevista para la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar. Al respecto, el candidato a la rectoría, Emiliano Piedreita, manifestó Mañana se van a realizar las consultas estamentarias. Tenemos las mejores propuestas. Congelamiento de matrículas para los estudiantes, dignificación docente y la participación de los egresados. Queremos llegar a la universidad para invertir los recursos en academia. Menos ladrillo, más academia. Emiliano Piedreita está comprometido a cubrir las necesidades académicas y a cubrir las necesidades de todos los estudiantes, egresados y docentes. El número 15 en el tarjetón es tu mejor opción. Es de recordar que el Consejo Académico en la sesión ordinaria el 27 de noviembre con motivo del proceso de consulta estamentaria acordó suspender las actividades académicas en todas las sedes de la institución a partir de las 12 del mediodía de hoy, miércoles 27 de noviembre, hasta las 10 de la noche del día jueves 28 de noviembre del 2019. Los estudiantes van a votar presencialmente en compañía con los docentes. El Tribunal de Garantías en Valledupar abrió la sede de Bellas Artes para que los docentes puedan votar presencialmente, es decir, con su tarjetón. Lo mismo en la sede de Sabana, los estudiantes van a votar allí con su tarjetón y los egresados vamos a votar todos virtualmente. En estos momentos ya les debió llegar a su correo electrónico la clave o contraseña para que todos los egresados podamos ingresar y podamos votar. Es la oportunidad que tiene usted como egresado de poder participar en esta gran contienda que tiene la Universidad Popular del Cesar, de poder elegir la mejor opción a la rectoría de la universidad. De otra parte, dicho cuerpo colegiado, luego de analizar la solicitud realizada por la Aveduría de Estudiantes, Egresados y Ciudadanía UPC-BEC, UPC, de fecha del 27 de noviembre, suscrita por Andrea Carolina Navarro Cerna, acordó otorgar flexibilidad académica durante el día viernes 29 de noviembre a partir de las 2 de la tarde para facilitar el desarrollo de la actividad cultural a cargo de dicha agremiación. Bueno, el horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche, jornada continua, tanto para los docentes, estudiantes y para los egresados. Les recuerdo, los egresados votan virtualmente, lo que significa es que los egresados pueden votar desde cualquier parte de Colombia y del mundo, y eso nos va a garantizar una participación masiva de los estamentos del egresado. Recuerde, el número 15 en el tarjetón, su mejor opción.